En primer lugar, queríamos dar las gracias a la valentía de los trabajadores y las trabajadoras de Radio Televisión Española que en las últimas semanas están demostrando con casos concretos que efectivamente hay manipulación y mucha dentro de Radio Televisión Española y no solamente eso, sino que se están externalizando los recursos, que se está privatizando la radio y la televisión pública de todos y de todas y que se está haciendo todo tipo de fechorías por el mismo camino que hicieron ya con Telemadrid el mismo presidente. Desde el Congreso de los Diputados la situación es absolutamente vergonzosa y alarmante. El Partido Popular tiene secuestrada por completo la radio y la televisión española de todos y de todas. Hay un acuerdo mayoritario que lo acabamos de ver con la presencia de absolutamente todos los grupos parlamentarios, todos los partidos con representación en la Cámara que hemos llevado a cabo, que le hemos llevado a la señora Ana Pastor que se está comportando como la presidenta del Partido Popular y no como la presidenta del Congreso de los Diputados que debería ser. En este sentido no vamos a parar, no van a parar los trabajadores y las trabajadoras dentro de Radio Televisión Española denunciando los casos de manipulación y por responsabilidad con ellos y con ellas. Nosotras no vamos a parar de apretar todo lo que haya que apretar para que ese acuerdo salga adelante y que el Partido Popular, si tiene a bien, incluso se una. Vamos a estudiar todo tipo de medidas. Recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad. Vamos a llegar a donde haga falta hasta que nos devuelvan un derecho público que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que es el derecho a la información y el derecho a informar de forma veraz y correctamente como están demandando los propios trabajadores y trabajadoras de la Radio Televisión Pública. Gracias. 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 Gracias.